Bienvenidos al capítulo 2, temporada 1 de esta ESL Racing de MAFRE. En esta competición de Movistar, a través de su Dial 55, salimos para poder veros y también en el canal de YouTube de Movistar eSports. Si terminase la competición en este preciso instante, ACR SAC Speed, Edge eSports, Vélez, Williams eSports, Vodafone Giants, Alien Performance, Wanako y Netrex Grand Prix, serían los 8 que acudiesen al MSI ese día 16 de marzo. El McLaren 720S con un motor V8 de 4 litros, producción propia de la marca McLaren, que acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Un auténtico misil. El trazado realmente es exigente, es un circuito que tiene muchas escapatorias de asfalto y que invita a los pilotos a ir al máximo. Muchas chicas, muchas oportunidades de hacer un contra adelantamiento, que viene a ser cuando intenta recuperar la posición después de un adelantamiento, especialmente en ese primer y en ese tercer sector. Es un trazado también que requiere mucha técnica y lo vamos a ver ahí, en esa vuelta fantasma. Y de hecho aquí tendremos la oportunidad de observar las diferentes trazadas, porque aunque parezca que no realmente hay muchas formas de trazar una curva, hasta dos o tres diferentes y más en Silverstone, que es un trazado en el que muchas de estas curvas son de media alta velocidad. Silverstone, todo preparado para que arranque, Fonso Rodríguez toma los mandos. Estamos aquí en el trazado británico y sale, sale ya sin parar el Cid Risto Capet, que de salir octavo está en primera posición, le da igual. Y bueno, por detrás, lo que decíamos ahí en sexta posición, tenemos a ver primeros toques. Madre mía, madre mía, la salida, cuidado José, otro coche trampeado, lo tiene que evitar. Acidente, accidente. Madre mía, qué lástima. Y por detrás los primeros accidentes y es que ese cambio de ritmo ahí con Alejandro enamorado, que ahora está recibiendo toques de su compañero y aquí pasando por primera vez por la recta de hangar, la recta Movistar. Siguen los pilotos intentando adelantar posiciones en cuanto antes, cuanto antes de quites de en medio a los rivales. Pero sigue habiendo toques, sigue habiendo toques, están todavía muy juntos. La parte media de esta parrilla con Alejandro López y de nuevo otro trompo, otro trompo, accidente, accidente. Madre mía, qué revoltoso los estamos en McLaren. Dos fuera. Los pianos que están cargados y no sé, me ha parecido un error de un piloto de pilotaje. ¿Se ha leído el control de esos 700 caballos que llevan ahí? Prezinski es uno y creo que el otro es Fernando Álvarez, los dos pilotos que se han visto involucrados. Se la quiere devolver, se la quiere devolver el piloto de MSI, pero está ahí metido en tierra de leones. Está encajado, está encajado y tiene que preocuparse por detrás y por delante. Mira por detrás. Al Sabti por el interior. Ahí está, Al Sabti, lo decíamos. Ojo que vienen los dos. Primero fue el macedonio, Erhan, ahora viene Al Sabti, también con ganas de adelantar. Qué presión para Aureole. Está ahí puerta con puerta, está defendiéndose con un accidente, sigue con la decimonovena. Manuel Biencolilla, accidente. Accidente, ha forzado demasiado. La noticia de Oriol Bue es la que… ¡Uh, que toque aquí! No, no puede ser. ¡Ha trompeado! Pero ha trompeado porque le ha hecho trompear desde atrás. A ver, habría que ver la repetición, porque no podemos descartar que haya podido ser un breakcheck. Quizás que ha intentado jugar esa baza y le haya salido mal a Oriol Bue, pero el contacto ha sido claro. Sí, sí. Andrés se lleva el gato al agua al piloto de World of Sin Resistir. ¡Ojo, menudo divebomb! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mar Pérez en paralelo con Risto Cápez, con el estonio de Elche, lo intenta, no será por intentarlo y Mar Pérez diciendo a Risto, hola, estoy aquí, saludando por la ventanilla, casi en paralelo. Bueno, bueno, lo que tenemos aquí, Erhan Jajowski, adelantando un piloto que no ha parado todavía por boxes, pero claro, ve que Risto se le escapa y ahí se está acercando, adelanta. Ahora, consigo ahora colocarse, está primero, adelantado a Risto, sí, sí, se ha metido el otro piloto en boxes, bueno, pues tenemos nuevo líder virtual, Erhan Jajowski, el macedonio que venía con muchas ganas, no pudo ser en la de karting, no pudo ser en la clasificación, ahora sí va a ser en la carrera de momento, sí, Risto, no hace nada. Una repetición, uy, uy, atención, Óscar Ruiz, estaba ese coche parado, no lo vio, se lo comió el madrileño, bueno, la que se ha liado ahí en un momento, y es que estaba un coche totalmente parado, y Óscar Ruiz, a la velocidad que iba, se la comía. Este incidente ha causado el abandono de Sergi Loren, pidiendo paso, pidiendo esa segunda posición, y bueno, bueno, como se ha esquivado, sigue. Bien, se ha defendido. ¡Qué bien lo ha hecho! Vamos, nos vamos ya ahí, la victoria la tenemos para Tim Vires en esta segunda carrera, Risto por delante, segunda posición, y Kevin Ryan en tercera. Hay algunas sanciones que ya están puestas, que tenemos ahí, Erhan Jajowski con 100 puntos, más 6 pone al lado, Kevin Ryan que agarra 70, y Risto Capet que se queda con 80 menos 1. Muchas gracias a Movistar por asegurarnos presencia en el Dial 55 y en el canal de YouTube de Movistar eSports. Gracias Afonso, gracias Adrián, nos vemos el viernes que viene chicos. Un placer. Y siempre, siempre, gracias a vosotros que estáis al otro lado, viviendo la emoción del Sim Racing, con nosotros aquí en esta primera temporada de la ESL Racing Series de Mafra. Ya sabéis, emoción asegurada. Hasta el viernes que viene.